El mandor es que empieza un lento movimiento que nos llevará directamente a desembarcar aquí en el segundo marco. En instantes se abre el telón para recibir a cerrar un festival del mundo para hacer esta recorrida al menos imaginaria por todos los pasos, por todos los países, el Lobo Perráquio, la mano de los chicos y esta fiesta que nos invita a tener que tomar. Exactamente, agradecimiento de dar el color y dirigir a los chicos también, toda la dinámica en esta fiesta total que propone obviamente entre el Instituto San Brasil y Banco. Aquí estamos en la primera avanzada, eso es uno de los padres y los colaboradores, los profesores, asesores, asesores y demás. Les explica que definitivamente es un buen momento para aplaudir, bien fuerte, y recibir en este caso al Instituto San Brasil y Banco. Buenas noches chicos. Bienvenidos. Seamos bienvenidos, escuchamos a San Brasil. Buenas noches chicos. Buenas noches chicos. Buenas noches chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!